¿Pato Araujo busca saldar su deuda? Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más y es que acabamos de ver a Pato Araujo ganar la super medalla transferible del Hexatlón y Rosique le hizo hincapié en esta situación de que las medallas transferibles son bastante importantes porque prácticamente te pueden salvar la vida y Pato Araujo lo sabe bastante, pero bastante bien así es que Pato no cabe duda que es uno de los mejores, eso es indiscutible la verdad es que Pato Araujo cuando sale realmente inspirado es uno de los mejores, es muy letal en puntería y quedó demostrado por si había alguna duda eso es cierto las actitudes que tenga buenas o malas ya son otra situación porque en la mera competencia a veces no hay quien lo pare pero bueno amigos se ganó esa medalla transferible y el Pato cuando estaba ya en la ceremonia pues le pidió permiso a Rosique como máxima autoridad del Hexatlón para poder obsequiarle su medalla al amor de su vida, su DK así es que Pato de esta manera parece que empieza a saldar la deuda ya veremos si le da también a Aris que en su momento le dio una medalla la verdad es que lo de Pato Araujo pues es su medalla ya sabrá él a quien dársela, puede hacer prácticamente lo que le dé la gana aunque se oiga mal pero así son las cosas amigos y es que hay que decirlo mucha gente está pues diciendo ante esta situación que es injusto que su DK no se hizo nada, no hizo lo necesario, no hizo nada por recibir una medalla y que no es justo para todas las chicas que compitieron y pues que no pudieron ganar creo yo que es cuestión de tiempo, su DK es una de las personas que yo creo que se va a colgar indiscutiblemente un par de medallas, esto apenas empieza así es que no es como que algo que realmente afecte tanto, es mi punto de vista amigos porque como lo dije y lo repito nuevamente Pato Araujo ganó su medalla él hizo los méritos, él se mató para conseguirla y si él la quiere regalar pues ya sabrá el que hacer con su medalla fue como lo que pasó con su DK de la temporada en la de Pato precisamente ella ganó con sus fuerzas medallas decidió dárselas a Pato pues ahora la historia es al revés un poquitito porque apenas empieza y vamos a ver que sucede más adelante lo cierto es que Pato medallista obsequia esa super medalla transferible a su DK que opinas, que piensas, déjamelo aquí abajo en los comentarios hasta la próxima